Felicitaciones, Fede Pérez, qué linda manera de arrancar tu incursión en el 4000 Argentino. Sí, se puede arrancar de un montón de maneras. Para mí, la manera más linda de arrancar es estar arriba de un auto de carrera. Los resultados van y vienen, subís, bajás. Estás en una categoría nacional, en una zonal como lo que es el 4000 Argentino, que en pleno crecimiento, soy un agradecido de tener esta posibilidad. Con todas mis publicidades que me hacen el aguante, soy feliz, feliz. Feliz, principalmente por compartirlo con mi hija y estar acá y disfrutar de lo que amo con toda la gente. Toda la gente, la fórmula, el Moura, el Pista Moura, todo. La verdad que tengo una excelente relación con todo y un agradecido con todo por la posibilidad que tengo. Contanos la carrera, dentro de la emoción, obviamente, que te embarga. Porque sos un luchador, ¿no? Cuando se complica los presupuestarios, vas a otra categoría y siempre Fede Pérez pelea adelante. Bueno, contento. Como vos decís, me tuve que bajar. A fin de año la pasé muy mal, muy mal, porque nadie lo quiere hacer. Pero cuando te estás cayendo, te tenés que parar de vuelta, salir a laburar de vuelta, empezar a tocar timbre otra vez. Gracias a Dios, me atendieron la puerta y la categoría me dio esta posibilidad de poder estar en el 4000 Argentino. Felicitaciones, colega. Digo por ser periodista, no por piloto. Muchas gracias. Es otra de mis grandes pasiones, que amo mucho. Y agradezco a todos los pilotos del turismo carretera, del TC Pista, por la amabilidad que tienen conmigo.